... Lamentablemente tenemos que hacernos con un desgraciado suceso, un desastre natural, un terremoto, que nos vamos a reservar el dato para no herir sus susceptibilidades y eso sí, tenemos con nosotros al Ministro de Defensa, don José Bono. Buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle, Ministro, quisiera preguntarle... Me alegro de que me haga esa exposición a lo que yo he entendido como pregunta inicial porque fundamentalmente cuando se expone una pregunta y se trae el invitado es lógico que este invitado de alguna forma sepa entender, sepa saber o conocer de antemano que aquello a lo que va a ser cuestionado, lógicamente, es un producto de algo que tiene que ver lógicamente con lo ya hablado o lo establecido o simplemente acordado, pero adentrándonos al espíritu de lo que fundamentalmente es en sí una entrevista. A mí siempre me surgen interrogantes de mil maneras y mil colores. Recuerdo una anécdota muy curiosa cuando estábamos en los campos de la Solana, preciosos, por cierto. Recuerdo unas vivencias inolvidables como también recuerdo, por supuesto, en Albacete, esos recuerdos de la niñez que me traen, por supuesto, olores, colores y sabores inolvidables, por supuesto, para recordar y tener en cuenta siempre porque es ahí donde radica, creo yo, a mi modo de entender la cimentación de la persona. Pero cuénteme, cuénteme, Mila. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. No conviene dejar un lado en los campos antiguos o simplemente rememorar. Yo me acuerdo cuando leí la primera vez El Quijote, nada más empezar, decía aquella narrativa preciosa, espectacular, que decía, en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de lanza larga, rocinfla, cuadarga antigua y galgo corredor. Pero fíjense como aquí el autor hace hincapié en el galgo corredor porque no quiere dejarlo a bote pronto para que el galgo se pueda perder en la espesura del campo y podamos dejarlo a libre albedrío. Es ahí lo que yo quería decir. Sin embargo, efectivamente, y tiene razón en lo que me acaba de decir, es extraordinario saborear esa literatura, no solamente de ahora, sino recordando, recordando esa maravilla. Pero dígame... Ya no sé lo que le iba a preguntar. Si es que no ha dejado hablar desde que comencé, no ha dejado hablar. Yo creo que hay que intervenir ambos para que la conversación entre dos se lleve a cabo, sino que sucede lo que sucede, que vengo, no digo nada y me tengo que ir. Yo no digas. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina